gracias por mirar tocó a colón 504 el lugar donde estaba la la casa de jose mire ya no está ahí se fue voló y dice que los vecinos le quemamos ahí pero la que le quemó y fue la misma mujer la misma mujer fue la que quemó allí yo soy testigo porque yo esos días tuvieron una pelea yo vivía cerquita de sí sí entonces ella peleando con él quemó su casa peleando con él y ahora él viene sin señalarme mi casa a decirme que me va a matar y a tirarme piedras a mi casa si está viniendo a hacer eso está viniendo a hacer eso antes antes no se vino y yo dije al papel y sé que yo iba a hablar con usted porque él viene sin viajarme aquí y le dije a los hermanos porque también de ellos los familias se meten el problema ahora y es mío porque antes lo compró ahora yo lo compré ahora es que antes me habían regalado se me quitaron la mitad para dárselo a él ya entonces yo soy madre soltera quien me mira soy madre de cinco hijos chiquitos incluido una niña una muchacha de 19 años grande que tengo la mayor y ellos me habían regalado la mitad esto es solamente se quitaron la mitad para hacerla porque también tenía todos tenemos necesidad correcto pues nunca se compusieron entonces ahora me vendieron a mí si yo ya compré pero la que quemó la casa fue la mujer dicen que eran diciendo que fueron los vecinos no fue la mujer que quemó su casa y porque la que maría ella llegando porque él él pero aquí nadie le quemó casa pero él él ella con usted que la cela no cela él así con todo con toda mujer lo salda así que no lo con ella ya 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 es que ya se los haya y él también se la corre la que quemó su casa fue ella ya ella quemó su casa y ahora el viernes ante noche vino aquí a sinterme los machetes y a tirarme piedras y yo soy una mujer sola está exacto con mis hijos que yo tengo como yo tengo una muchacha de 19 años con un lupus lupus con un lupus que es una enfermedad crónica que no tiene cura se sobrevive pero al final pero qué tiene pasa en cama tap está postrada no ella tiene su vida normal excepto que tiene que tener un tratamiento mire desde que no le piden a cuántas que no llevo a mi hija en tratamiento casi siete meses que yo no llevo a san pedro porque tengo que llevar a las calladas mensuales mensuales no he podido porque no tengo ya no tengo la economía para llevar a una madre luchadora con mis hijos pero nadie 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 bueno entonces lo que usted lo que quiere es aclarar ese punto y que no la estén molestando por una situación que usted no ha cometido el solar es suyo ahora ahora yo sí ya me vendieron gracias a mi dios que siempre me ayuda verdad o sea usted usted más que quizás para quitarse como unos malos vecinos lo hizo yo lo hizo algo así para maquinar nada malo porque aquí yo soy madre soltera no estaba dando mucho problema mucho problema que aquí que el poquito es frijoles que quedarme más que dame que quenito más seca la contened una libra de harina no si duras penas puedo comunicar que yo tengo a duras penas puedo comunicar cuál es su nombre de y si suceden y le dicen la placa sí 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 correcto sí muy bien bueno de sin algo en cualquier momentito hablamos con usted a ver qué verdad porque si ya me ha contado parte de su historia mire que así de ya tengo cuatro años con mi hija de la lucha de lupus empezamos en teucigalpa los venimos para acá entonces como le digo soy una madre y aquí entonces aquí estoy a todo esto es mío gracias a mi padre perfecto muy bien bueno entonces mire ya tenemos parte de su historia y eso pues entonces lo vamos a capitalizar para ver de qué manera podemos tener alguna previsión con usted amiga y aquí siempre vivo siempre me voy a hallar aquí gracias a dios verdad que dios me ha regalado este miel de casa verdad sí 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 usted tiene 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 compañeros no yo no tengo compañía no tiene compañeros o lo mis hijos que tengo una 22 que me ayuda el flaco que no hay saluda mano en su hermano no él vive en san pedro ya venga para que usted no se vea sí sí pero ahorita vamos para que el evento sólo me quedé con usted a la siguiente como le digo en otra oportunidad va a ser yo soy madre soltera como le digo en total son nueve hijos lo que tengo no sólo son cinco amigas que tengo cinco tres mayores sí sí ya estoy abuela entonces como le digo y aquí gracias a mi padre que de un apuro a fuerza en mi casita no tengo compañeros tengo un hijo enferma y tengo como demostrarle a mi hija que tengo correcto dictamen ok bueno otro día hablamos entonces amiga verdad y pues queda aclarado el tema desde su punto de vista que no fueron los vecinos no fue ella que le quemó su casa pero si es suyo ahora y ahora ya establece propiedad muy bien me dijo su nombre deis azucena herrera bien gracias deis gracias 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 bueno aquí a la par de este punto donde estaba viendo jose y marile pues entonces ya es propiedad de la amiga azucena verdad y pues ahí quedamos pendientes de en algún momento visitarlos para conocer cómo está ese asunto gracias por mirar tocó a colón 504 suscríbanse delen me gusta y comenten